Bueno, cuando vine y me hice cargo del Cantón Girón, hablamos que vamos a trabajar, a hacer obras en cuanto a la evangelización y la obra material, que son dos aspectos fundamentales en el trabajo. Y agradeciendo también que el Padre Víctor dejó unos fondos, entonces el arzobispo vino acá a la Iglesia de Girón y decía que tenemos que invertir esos fondos aquí en el adelanto de la Iglesia y del convento. Entonces hicimos un proceso de trabajo. Primero fue hacer una capilla al Santísimo, debido a que toda Iglesia matriz en el mundo, Iglesia cantonales, tiene una capilla lateral al Santísimo, para que la gente venga y rece. Entonces diseñamos esta capilla, pues aquí eran bodegas y arriba un aula, tratamos de sacer y hicimos para que el Santísimo esté expuesto todos los días durante todo el año. Entonces era un motivo bonito que tenía unos 11 días de jubileo y al terminar el jubileo, el último día el arzobispo que dejó exponiendo el Santísimo, y eso lo hizo el día 17 de febrero. Sabemos todos que el costo de esta capilla, como informamos, fue de 37.150 dólares. Y ahora pensamos continuar ya con el siguiente trabajo, estamos ya en el convento parroquial, estamos restaurando totalmente, cambio de techos, paredes, todo. Eso posiblemente será para las primeras semanas de abril estaremos inaugurando. Como usted sabe, esta iglesia es muy bonita, moderna, pero necesita ciertas adecuaciones. Y ese es un proceso, el afán mío, pues querido pueblo de Girón, es que esta iglesia que es la Casa Madre, la testiga de tantos acontecimientos de este pueblo católico, queremos hacerla bonita. Lo único que yo quiero es que el pueblo católico venga a esta iglesia, sienta parte de ella y sienta más cómodo. Y también invitamos a algunas personas que quieran dar alguna sugerencia, alguna idea, porque el afán no es que salgan ciertas ideas solo mías, sino también den ideas y así se haga, para que sirva de la mejor manera el pueblo. Bueno, estamos adecuando el museo que está acá arriba y vamos a restaurar todas las imágenes. Sí, ya vino el restaurador San Antonio de Ibarra, hablamos con el arzobispo, vamos a recuperar todas las imágenes y es tener en el museo. Sí, también estamos ya en ese trabajo, viendo, porque hay imágenes muy hermosas, muy lindas, que han estado por ahí arrinconadas, están en un solo lugar ahora, vamos a hacer un inventario. Y una vez que restauremos, pues daremos también funcionamiento al museo, ya que las obras la mayor parte son de ese famoso escultor alvarado. O sea, tiene una historia, una tradición y también todo lo que es las joyas del Señor, todo. Es una riqueza, eso significa toda una tradición del pueblo católico de Jerón, que hay que mantenerla, hay que conservarla y también que el pueblo conozca. Y también para que así los turistas, todos los que vengan, sientan que tenemos una linda casa de Dios, que tenemos, por ejemplo, esta misma capilla, el único objetivo ha sido para que nos acerquemos más a Dios.